Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Yo Soy Isa. En este video vamos a ser invitados youtubers con una invitada especial, Valeria. Hola, ella es una amiga de mi colegio y vamos a ser invitados youtubers. Para los que no sepan qué es invitando youtubers, pues yo aquí en este vaso tengo 5 youtubers y él tiene 5 trabalenguas que van a hacer el castigo. Entonces yo voy a sacar un youtuber y me toca Yuya. Yo tengo que invitarla y le voy a tratar de adivinar. Si no lo adivinan, me da que sí o mi trabalenguas. Así que vamos a empezar. Piedra, pelo, tijera. Piedra, pelo, tijera. Un, dos, tres. Piedra, pelo, tijera. Un, dos, tres. Piedra, pelo, tijera. Un, dos, tres. Chau, tupi. Ruy del área. Ruy del área. ¡Ajá! Hola, yo soy y... Chasta en Villalobos. ¡Es muy fácil! A ver, si es para ti. ¡Hola! Así que hoy María Ale Hola Espero que se me guste un buen día Genialísimo, genialísimo, genialísimo No sé Ay No sé No sé Voy a decir el trabalengua Yo lo tengo que leer Obvio Está súper Ay El amor es una locura Quien el cura lo cura Y si el cura lo... ¿Locura? Locura es una locura del cura Locura ¿No te quedan? Con la tí Con la tí Con la tí Hola Yo soy Y espero que se vean pasando un día Genialísimo No sé No sé Probe la lengua Camaronero desencaramado No puedo Camaronero desencamaroname... Intenta, lo intento Ok, esta es mi última oportunidad Camaronero desencaramarelo... No, ya No, a mí toca Hola ¿Cómo están? Espero que estén súper bien No, 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 no... No, 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 no... No veintinueve No No Ay Estaba lejos No hay este el último que está Ay no... ¡Clavito clavo un clavito con dos! ¿Clavo? ¿Clavito? ¿Clavo clavo, clavo? ¿Clavo? Ok Bueno, y la ganadora es ella, así que... ¡Felicidad! Ay, por mí no es nada. Así que, bueno, no olviden darle like, suscribirse a este canal si no se quieren vender ninguno de mis videos. ¡Adiós! ¡Adiós!